¡Ay, amor! Quiero ver a todos mis amigos Les voy a contar lo que estoy sufriendo La mujer que amo se ha marchado lejos Solo tengo amigos y padres sinceros Delante de ustedes quiero desahogar No me da vergüenza llorar mi dolor La pena más grande que la sigo queriendo Me acuerdo de ella, palabra de honor Voy a emborracharme hasta envenenarme Y morir sin temor No quiero vivir Prefiero morir si no tengo su amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No me da vergüenza llorar mi dolor La pena más grande que la sigo queriendo Me acuerdo de ella, palabra de honor Voy a emborracharme hasta envenenarme Y morir sin temor No quiero vivir Prefiero morir si no tengo su amor Adiós, seres queridos Adiós La invitación es para que usted vaya a Play City Casino Aquí en el bellísimo puerto de Acapulco Adiós, bye Adiós